En este clásico, que es llamado el padre de todos los slashers, cinco amigos deberán enfrentar los actos más crueles que un infame ha preparado para ellos. Durante un paseo, al auto de Woody se le pincha una llanta. Para inflar el repuesto, se dirige hasta esta gasolinera que parece estar vacía, aunque en realidad no lo está. La puerta se cierra y luego la ventana. De súbito, es sorprendido. El horrendo maniquí no para de reír, y mientras Woody trata de escapar, todo ese cuarto parece haber despertado. El armario comienza a lanzarle todo lo que hay en él, hasta que un tubo termina su existencia. Aileen, que esperaba el regreso de Woody, es encontrada por el resto de amigos que van de paseo. Todos suben al auto para ir en su búsqueda. En el camino, ven este cartel del que piensan que es solo una trampa para turistas. Hallan la rueda de su amigo, investigan por ahí, y para su mala suerte, el auto se descompone, justo en la entrada al oasis. En lo que Jerry revisa la máquina, las chicas deciden refrescarse del calor. El señor Slauson, que dice ser el dueño del lugar, les cuenta que, cuando construyeron la nueva carretera, las personas dejaron de visitarlo, y luego les advierte que deben irse antes del anochecer, porque ese estanque se llena de serpientes. El dueño ofrece ayudarlos con la reparación del auto, pero deberán ir con él para traer herramientas. Un amable acto que agradecen, sin imaginar que esto es el principio de una pesadilla. El hombre los lleva hasta su casa, ubicada junto a un museo de su propiedad, también cerrado por falta de clientes. Les ofrece cerveza, mientras les cuenta que quedó viudo poco después que abrieran la carretera. Ellos ven que su anfitrión posee muchos maniquís que lucen muy bien detallados. Slauson dice que fueron construidos por su hermano, y aquí les muestra una más de las genialidades que fabricó. Después le dice a Jerry que vayan a reparar el auto, y a las chicas les advierte que por ningún motivo salgan de la casa. Sin embargo, como Eileen no confía mucho en este hombre, decide ir a la propiedad de enfrente, que según el tipo les dijo, pertenece a un tal David Crockett. Cuando llega, observa que hay unas figuras sentadas en la sala. De pronto, escucha una voz que suena como la de Woody. Se mete en otra habitación, pero solo haya más de esas figuras perturbadoras. Una mueve los ojos. Un tipo con máscara aparece y la ataca. Molly y Becky ven fotos del hombre con su esposa. Descubren que ahí mismo tiene un tétrico maniquí idéntico a ella, guardado como si fuera una caja musical. Slauson regresa, y dice que Jerry tuvo que llevar el auto a reparar a la ciudad, y retoma la plática de su esposa. Cuenta que falleció en sus brazos por el cáncer, y la amaba más que a nada. Es por eso que tiene ese maniquí para poder sentirla cerca. Cuando pregunta por Eileen, le dicen que salió a tomar aire, cosa que lo alerta y sale en su búsqueda. La encuentra en la propiedad vecina, pero es demasiado tarde, porque ya ha sido convertida en un maniquí. Molly y Becky se acercan a la propiedad. La rubia está aterrada y no quiere entrar, pero Becky no se detiene. Con una lámpara, alumbra la densa penumbra de los cuartos, sin siquiera sospechar que es acechada. En una habitación, encuentra a Eileen, y de súbito, alguien la ataca. Un tipo le cae encima, aunque logra golpearlo, mientras más de las macabras figuras parecen cantar. En un sótano, atada a una mesa, está otra chica de nombre Tina, que fue secuestrada en la carretera. El infeliz pone a Becky junto a su esposo Jerry, que también está ahí. Ella pregunta quién es ese tipo. Es David Crockett, el hermano de Slauson. Este está tan insano que se pone a bailar y luego los obliga a beber algo. A Tina le sujeta el rostro con unas correas y le unta yeso, mientras dice que cuando endurezca, quemará su piel. Y luego, el corazón de la chica se detiene. A pesar que Jerry se libera y se va contra él, no sirve de nada porque el infame logra vencerlo. David se queja que su hermano es el culpable de todo por no haberlo dejado irse a la ciudad y además lo obliga a usar las máscaras porque envidia su belleza. Molly, que ya está desesperada, decide ir en busca de sus amigas, pero muy rápido se arrepiente. Es perseguida por el tipo, pero por fortuna, escala una reja y él no puede seguirla, aunque lanza un último ataque. En el bosque, se halla con Slauson. Le dice que un monstruo la atacó. El hombre confiesa que él es su hermano y como la chica quiere denunciarlo, le pide que primero lo deje calmarlo para que la policía no lo quiera acribillar. En el sitio, entra a buscar a su hermano y Molly se queda afuera sosteniendo el arma. De pronto, es sorprendida por el tipo. Ella le dispara. La máscara se rompe y al quitarla revela su identidad. Este infame es en realidad Slauson. Horrorizada, huye hasta el estanque, un esfuerzo que de poco sirve ya que es tomada del cuello y sumergida en el agua. En el sótano, Becky y Jerry encuentran un pedazo de sierra para liberarse, en lo que Slauson está entretenido dándole galletas a una de sus creaciones. Jerry y Becky se liberan. Ambos suben la escalera e intentan pasar sin ser vistos por el demente que sigue jugando con sus muñecos metido en otra de sus varias personalidades. Pero los descubre. Jerry logra saltar por la ventana y se interna en el bosque. Becky también escapa, aunque poco después Slauson la encuentra llorando y la lleva adentro sin oponer resistencia, porque recuerden que ella no sabe que él es el psicópata. Aunque este insano criminal pronto se lo dejará saber. Las figuras de vaqueros comienzan a dispararle. Slauson ríe con satisfacción. Un indio lanza su arma sin mucha puntería, pero otro atina con su cuchillo directamente en el cuello de la chica. Molly despierta en una cama y una amable mujer le da a beber agua. Luego Slauson la coloca sobre el piso para aterrorizarla con su depravado estilo. Después le dice que ella es muy especial y le recuerda tanto a su esposa. Le coloca una máscara e intenta besarla. Ella se resiste. El tipo ruega decirle que ella lo quiere y la mujer por miedo accede. Afligido, el malsano asesino cuenta que descubrió a su esposa y hermano en un amorío. Él no pudo controlarse y terminó matándolos. De súbito aparece Jerry. Lentamente Molly se acerca a él. Le pregunta a Slauson dónde están las otras chicas y él solo se burla. Molly le pide que por favor ya termine con él, pero Jerry exige revelar dónde las tiene y a cambio no le hará daño. Tú no puedes hacerme nada, contesta el psicópata. Entonces se acerca a él y comienza a desarmarlo. Todos los maniquís comienzan a moverse. Molly grita que todo es una pesadilla de infierno, pero Slauson responde que, por el contrario, es un milagro que ellos estén vivos. Y en efecto, observamos que muchos lucen reales. Por suerte, Molly encuentra un hacha y con fuerza la clava en el psicópata, para así, por fin, acabar con él. Al final, vemos cómo se marcha, llevando consigo los maniquís de todos sus amigos. Y es así que este clásico llega a su fin. Amantes del miedo, quiero recordarles que su suscripción es muy importante para la supervivencia de este canal. Dejen un comentario para que estemos en más contacto y si pueden revienten el botón de like. Mil gracias a todos, yo soy Mr. Cray y como siempre les deseo que tengan dulces sueños.